Hoy vamos a estar poniendo a prueba, desmintiendo, si es que acaso en los Wallah Sorpresa o Shobai Pack se llegan a salir las sorpresas, los premios de Plants vs Zombies y no solamente los premios de Wallah Sorpresa, sino que también nos llegaran a salir figuras del P.O.E.Z Quédate ver este video Ahora sí se viene lo shido gente, en este video tenemos variedad de Wallah Sorpresa tenemos Wallah Sabor Vainilla en el fondo, tenemos Wallah Sabor Cajeta de Plants vs Zombies hasta el frente y vamos a poner a prueba si es que acaso ya está saliendo la nueva promo de Plants vs Zombies en estos Wallah 8 Bite Pack así que qué les parece si empezamos con los Wallah Sorpresa Sabor Vainilla porque pues son los que más hay en este video vamos a empezar a abrir estos Wallah, a ver qué nos puede tocar a ver, a ver, hay que destaparlos y también les estaré mostrando el lote por si sale un premio Shilo ustedes se vayan dando una idea, o a lo mejor también una variante aquí vemos el lote del 13 de Marzo del 2023 hay que vaciarlos absolutamente todos y ya nos acaba de salir un Cap ZZZ apartamos el tazón a un ladito muy bien, qué nos irá a tocar a ver, hay que destaparlos, se tratará de una variante se tratará de un tazo clásico a ver, ok es un tazo clásico pero desde mi humilde opinión de los más complicados de que nos pueda salir este tazo, este diseño simplemente nos ha salido dos veces con esta apertura que nos acaba de salir pero vaya que si es complicado de que nos pueda salir comentenme tú en la parte de acá abajito si este tazo ya lo tienes si te ha salido muchas veces repetido que no lo creo es el número 19 también este es el que incluye variante así que yo creo que este tazo junto con su variante van a ser de los más cotizados en el mercado en algunos les iba a decir en algunos años pero yo me atrevería a decir en algunos meses bastante cool el primer diseño que nos acaba de tocar muy bien, lo pongo por aquí a un ladito ahora vamos a abrir unos voilà sorpresa sabor cajeta el empaque sinceramente es de mis favoritos ese estilo cobre brillante que tiene este empaque de voilà sorpresa y también en el lateral que tiene así un color morado bastante intenso lo hace bastante bonito este empaque a ver, lo destapamos ahí ya vemos que se trata de un cap zzzz muy bien se tratará de una variante de un tazo clásico hay que descubrirlo a ver lo vamos a destapar a ver yo creo que se va a tratar de una plantita comentame tú en la parte de abajito que objetos tienes más cap llaveros o figuras todo se vale a lo mejor si tienes mucha suerte me vas a decir que tienes más figuras que también se vale a ver lo destapamos y así es se trata de una plantita pero de que diseño de la planta se tratará aquí vemos que se trata del número 3 le damos la vuelta se trata de la zeta clásica nocturna bastante cool este diseño y luego también bastante cool como lo impregnaron en este tazo que tiene así como un destello en la parte del hongo bastante bonito al decir verdad muy bien ya tenemos dos piezas diferentes de cap una planta y un zombie y de hecho bastante cool los dos que nos acaban de salir recuerden que al final del video les estaré diciendo cual fue mi diseño favorito también tú comentame en la parte de abajito cual fue tu diseño favorito a ver vamos a abrir no iba a abrir unos wala sabor cajeta pero mejor abrimos unos wala sabor vainilla a ver los wala 8 que los vamos a dejar hasta el final a ver que nos puede tocar en esos los vamos a dejar hasta el final a ver hay que abrir estos wala sabor vainilla a ver que nos puede tocar ok nos oigan yo con estas aperturas me doy cuenta de que al principio tuvimos un chorro de suerte gente a que nos estuviera saliendo tantas figuras al principio ahorita ya no nos quiere salir ninguna figura vaya que es complicado muy bien ya nos acaba de salir otro diseño del tacito hay que abrirlo destaparlo a ver de que diseño se tratará a ver también comentenme la parte de los comentarios si ya entraste a la escuela o todavía te falta unos días para entrar yo lamentablemente ya entre a la escuela de hecho desde hace una semana muy bien es el diseño número 5 es el girasol le damos la vuelta acabo de caer en cuenta que no hay ningún tazo del girasol a lo mejor es porque pues en todas las presentaciones aparece el girasol por la parte de Detroit del tazo pero pues está medio loco que no se incluye ningún diseño del girasol más que nada pero bastante cool este diseño de esta fresa que nos acaba de tocar volteada muy bien entonces ya tenemos dos plantas un zombie nada mal en este video a ver a ver ahora hay que destapar vamos a dejar los balas sabor cajeta al final y los balas 8 backpack para el final ah y también recuerden venme diciendo cuantos puntos vamos juntando en este video recuerden que cada cap vale 5 puntitos cada llavero vale 10 puntotes y cada figuraza que no tengo ni un empaque pero vale 15 puntos para que me vayas diciendo con cuantos puntos terminamos el video muy bien destapamos estos últimos balas sorpresa sabor vainilla ok ahí ya se asoma este tazo color rojizo hay que destaparlo muy bien se trata de un cap zzzz vamos a ver de que diseño se tratará hay que destaparlo por la parte de arribita de hecho lo irónico lo gracioso es de que a pesar de que ya nos salieron un chorro de diseños de cap todavía no conseguimos la colección completa de los cap todavía nos falta ok es el número 2 creo que es diseño nuevo se trata del diseño número 2 y se trata de un zombie a ver de que zombie se tratará no me suena ninguno le damos la vuelta aunque es un diseño casi nuevo este diseño que es bastante complicado de que nos pueda salir nos acaba de tocar bastante bonito al decir verdad de hecho ayer estaba leyendo los comentarios y me estaban diciendo que este diseño es del garden warfarm bastante cool este diseño lo ponemos al lado de los zombies así que ya llevamos dos zombies y dos plantitas será que los volá 8 by pack me toque algo diferente tipo un llavero tipo una figura todo se vale en este video vamos a destapar estos últimos wallah sorpresa sabor cacheta a ver que me puede salir a ver a ver hay que destaparlos y se trata de un cap z6z ahí ya se asomó a ver a ver ahí ya está no es primo doble no en efecto no es primo doble los vaciamos absolutamente todos y aquí tenemos el último cap será que en esos si me toco si me toco una promoción de villanos me voy a enojar gente porque elegí un lote bastante reciente es del 1 de marzo me estaba asustando dije no vaya a ser que dice 1 de abril pero no 1 de marzo enero, febrero, marzo abril ah no 1 de sería enero, febrero, marzo ah estos son de abril no son de marzo si es cierto yo me confundí es del 1 de abril del 2023 bastante reciente les voy a decir verdad ese lote así que si espero que me toque algún premio de plants vs zombies ya estaremos viendo si en dado caso tocan dos premios si toca una figuraza o si toca un llavero muy bien hay que destapar este cap zzzz a ver si es un diseño nuevo a ver no se quiere abrir lo abrimos por un ladito se trata de un zombie ok el zombie número 13 el número de la mala suerte será de la mala suerte de la buena suerte o la bestia pues yo creo que es de la buena suerte nos acaba de tocar este increíble diseño de hecho nos tocaron diseños bastante complicados de que nos puedan salir este zombie raro por la parte de la derecha el primerito que nos salió y luego también este otro zombie complicado el zombie disco el zombie bailarín bastante cool estos dos diseños comentame tu en la parte que abajito cual te gusta mas el de la izquierda o el de la derecha yo si tuviera que elegir yo creo que me quedo con el de la izquierda muy bien ya quedan los ultimos voila sorpresa los voila 8 bite pack sera que en estos voila ya incluye la nueva promo o sera que todavia le hace falta estoy nervioso gente porque no quiero que me salga un premio de villanos a ver a ver valen demasiado caros como para que me salga algo de villanos a ver yo tengo una buena intuición y yo creo que si me va a tocar una promo o bueno un coleccionable de plants vs zombies a ver a ver hay que irlo destapando yo creo que si yo creo que si no se mira nada no se mira absolutamente nada en el empaque pero yo creo que si nos va a tocar algo de plants vs zombies no se mira absolutamente nada en estos voila 8 bite pack algo me dice que no me va a tocar nada a ver los vaciamos absolutamente todos oh no yo creo que no me va a tocar nada eh pues ya estamos viendo que en efecto gente ya están tocando premios de plants vs zombies en estos voila 8 bite pack eso si que esta bastante cool yo creo que no me va a tocar absolutamente nada y nos lleva una grata sorpresa estos voila 8 bite pack porque en efecto ya incluye la nueva promo muy bien hay que destapar este cap a ver si acaso es un diseño nuevo porque pues nunca habíamos abierto unos voila 8 bite pack asi que cabe la posibilidad de que si nos toque algo diferente a ver hay que irlo destapando poquito a poquito ay si es diseño nuevo se trata de diseño numero 17 que mentira eh las probabilidades eran bajas y me acabo de tocar un diseño nuevo vaya que el secreto en estos voila 8 bite pack resulto bastante bueno porque si incluyen nuevos diseños de plants vs zombies y luego aparte incluyen variantes aparentemente le damos la vuelta oh vean nada mas este diseño nunca lo habia visto veanla asi tenemos las patas todos los hombres gente cuando vamos al gimnasio de que casi nunca hacemos pierna pero esta bastante cool este diseño de all star del zombie futbolista este diseño nunca lo habia visto eh inclusive en ningun video nunca lo habia visto tampoco en la presentacion en el banner sera una variante o sera un diseño clasico esta bastante bonito al decir verdad yo creo que si lo tuviera que calificar del 1 al 10 le estaria dando su buen esta muy cool eh si no fuera por las patas que se mira bien gacho le daria un 10 pero como las patas no me gustaron le doy un un 9 un 9 de 10 pero lo mas importante comentame tu en la parte cabellito cuanto le das a este diseño del increible taso del zombie futbolista y pues bueno gente en conclusión estuvo bastante cool esta abertura porque pues nos toco yo creo que voy a atraer mas al canal 8 byte back porque si nos toco esta increible variante que otros diseños increibles nos podran tocar o bien pues nos toco unos diseños bastante curiosos e interesantes ahi estamos viendo diseños bastante locollones que nos acaban de tocar dos plantas este diseño raro 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 extremadamente raro asi que en efecto tuvimos demasiada suerte en esta apertura asi que ya sabes si te encanto este video viendo los nuevos cab que nos acaban de salir de plants versus zombies garden warfare y tambien pues el pwc normal suscríbete a la parte que abajo que esto en verdad me ayuda muchísimo a seguir trayendo mas videos como este sin mas que decir yo me despido gente nos vemos en un proximo video abriendo mas buena sorpresa de plants versus zombies adios